Hola a todos pescadores y pescadoras, bienvenidos a la última misión creo del evento de Halloween de las crónicas de la flota embrujada y bueno, dice así la última misión, la liberación de Funayurei, el malvado monstruo Akorokamui surge de las profundidades del agua hacia la superficie pero como encontrarlo en el océano, el marinero fantasma te guiará hasta él, equipa el talismán de cebo en forma de perna y emprende la batalla contra Akorokamui y que los dioses omnividentes sean misericordiosos contigo, recompensas, 13 monedas de oro, 88.888 billetes el trofeo del crack en este del calamar gigante, nos darían como un tipo de casco o algo, no sé si se daba a nuestro muñeco vale, y en tareas tenemos, equipa un jeep para calamar perlado, encuentra el calamar gigante Akorokamui atrapa al monstruo Akorokamui y lleva al monstruo capturado al arrastrero fantasma por la noche vale, y para ello tenemos que estar en Japón bueno chicos, ahora sí, os dejo con el vídeo, dentro vídeo hemos equipado el calamar y ahora vamos a hablar con este hombre, a ver si nos ayuda por favor nos puede ayudar a encontrar el monstruo el monstruo vive en grandes profundidades, los espíritus me dijeron que la tumba del pirata en la isla arenosa te ayudará a encontrarlo, gracias tronco si te giras te sigue, ves, no, no me mides, tío estoy girando y se gira también el fantasma vale tronco, venga, me voy necesito coger el barco, tío, déjame ese barco, tío ¿por qué no me lo dejáis? bueno, ya vamos a ver tú eres un moño, tío, tienes que ir en el barco, el barco pirata es el tuyo pero me podría dejar ese barco que hay ahí, fantasma, tío se tiene que ir volando con el agua los suscriptores tienen que estar avergonzados de ti como el barco de mí a la que llevas ¿y cuál es la isla pirata, tío? ahora mismo estoy súper perdido, eh abre la tablet, anda, abre la tablet no, no, la tablet no te dice nada, así ya la abierto esto ya sí que la isla pirata es una isla arenosa yo creo que puede ser la justa la isla esta de la de la ruta la de la ruta del bacalao donde pasamos nosotros por la zona norte no te puedes dar de pie, tío es esa, ¿no? es esa la isla arenosa, ¿no? seguro que no me da miedo ni yo ni pollas ni yo ni pollas yo soy el mejor ni mejor ni hostias sí, que soy el mejor me devuelvan mi dinero, hombre me devuelvan mi dinero, yo no estoy conforme con el producto mira, vamos a ver qué hay aquí porque no sé si no es esta isla ya pues, yo qué sé a lo mejor siempre lo invento donde es y ya está, directamente no sé, a lo mejor va a ser inventármelo ir a tirar la caña donde me devuelvan a mí y ya está me encuentro al calamar gigante donde acaban los nenúfares donde acaban los nenúfares ¿lo ves? G10 donde acaban los nenúfares no, no, para atrás no, hacia adelante hacia el poste, digamos pero a los árboles acaban los nenúfares mira, aquí te pone las coordenadas claro tío, mira, te pone 6, 6 6, 6, 6, 8 6, 6, 6, 8 hostias hostias, tú te das las coordenadas a ver 6, 6, 6, 8 6, 6, 6, 8 a ver es por aquí más o menos voy a poner una boya aquí aquí, voy a poner una boya mira, boya marcadora recibida chaval, me acaban de dar una boya porque he intentado yo poner una boya ahí y me la han dado mira embalse fecha noche clima peso 148 longitud cebo jeep para caramás perdado pues sí, claro que la acepto ahora ya está ya sé dónde tengo que ir en la tumba estaban las coordenadas tío, me fija en un número que había abajo y he dicho anda qué bueno tío y lo tengo con 19,4 ah vale, ya estoy viendo la boya tío es que también soy yo tengo que darle más para atrás a ver, si pesa no sé cuántos gramos tío que se queda tan tan ahí tan mal tío déjalo caer a ver deja caer un poco tío ya no sé queda ahí como ahí va ahí va lo ha enganchado tú dejándolo caer no sé qué ha enganchado no ha hecho nada he dejado caer el señuelo tío y ha enganchado el monstruo tío me ha acabado de quedar loco uh, cómo tira esto tú se viene, se viene lucha titánica hostia macho a mí me molan ver los vídeos cuando los edito y eso me molan verlos hostia cómo tira esto chacho claro he editado tres vídeos de aquí de Japón tres lo mismo ha terminado de Japón esta tarde porque en un día no hemos ido haciendo cada mapa no lo hemos ido en un día las putas las putas carpas y la otra que nos tiramos el anjumara el anjumara vampiro como molaba el anjumara vampiro qué guapa qué guapa chaval para mí ha sido el pez más bonito junto al monstruo ese del Congo que también está muy guapo vamos tío sal quiero verte los tentáculos vamos está cansado ya le veo una paliza al pobre vamos ahí está 133 no, no mucho la brava grande pero bueno a mí me ha tocado este esta cosa fea cosa más fea de pulpo tío es una cría de kraken bueno o sea tenéis gente a ver ahora dice lleva el monstruo capturado al arrastrero fantasma por la noche vale pues nada vamos allá chicos voy a ver si me deja teletransportarme tío porque si no ir desde aquí a voy a navegación aquí viaje rápido no 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 para ser mejor yo es mejor es un crack yo ser mejor vamos a un día al barco que bueno misión misión cumplida la liberación de Funayurei hurra has derrotado heroicamente al feroz a Corokamui y liberado a las almas de los Funayurei la pesa ya ha terminado y todos pueden disfrutar de la celebración de Hanuk 13 monedas de oro 88.888 billetes un casco de Kabuto con calamar y a Corokamui trofeo bueno chicos pues nada lo dicho por aquí dejamos el vídeo si os ha gustado y os ha servido de ayuda apoyarlo con un like suscribiros para el contenido apoyáis con un like por cojones chicos nos vemos en el siguiente hasta la próxima ¡Gracias!